Gran campaña, gran campaña, celebra la Iglesia Evangélica Cristiana Nueva Jerusalén Dirección 6905 Cuarta Calle, Northwest Washington DC En las fechas 26 y 27 de abril 2019 Impartirá la Palabra de Dios, Hermana Pastora Antonieta Puak En la parte musical, Agrupación Peregrinos de Cristo Aleluya, Aleluya Yo quiero alabarte y a ti glorificarte Hora de inicio del servicio, 7 de la noche en adelante Lugar del evento en la Iglesia Local Nueva Jerusalén Estará transmitiendo la voz de Cristo Radio y TV Canal 8 Nueva Jerusalén TV Les estará dando la bienvenida el hermano Pastor y la membresía en general Todos están cordialmente invitados hermanos y amigos Porque esta fiesta será de mucha bendición Para más información, llama al teléfono Área 301-473-3134 No falten, los esperamos